Resulta que mientras nosotros andábamos de compras aquí en las cobijas, en los cobertores, ¿cómo le llaman ustedes? Déjenme en los comentarios, pues que me llama mi hija y me dice, este, mamá, estoy en una de las casas, acabo de salir, pero me acabo de llevar un susto tremendo. Resulta que mientras yo entré a la casa, la persona cerró la puerta así como media sospechosa y entonces me puse nerviosa. Así que mandé un mensaje de texto para decirles que me llamaran que estaba en una casa y que estaba un poco incómoda. Así que eso es algo que nosotros tenemos que hacer muchas, muchas de las veces cuando llegamos a propiedades a dar nuestras cotizaciones para el servicio de limpieza. Siempre manden un mensaje de texto o tengan su GPS prendido y su grupo. Nosotros tenemos un grupo como familia donde nosotros nos localizamos donde estamos. Lo prendemos y ahí sabemos dónde está cada uno de nosotros para siempre estar al tanto. Mientras nosotros andábamos aquí de compras para los cobertores que donamos cada año. Así que ya saben que está el frío ahorita bien fuerte y pues vinimos aquí a comprar algunos para regalar. Así que mientras aquí ya vamos de regreso a nuestro carro para subir todo e irnos de regreso a nuestra tienda. A seguir trabajando, ¿verdad? Y primero Dios regresar otra vez para poder comprar otras poquitas más y poderlas donar. Así que los invito también a ustedes que si tienen, no importa si es usado, regalen lo que ustedes tengan. Hay mucha gente necesitar.